¡Suscríbete al canal! 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 Yo no entiendo Pues bien Sandy Sí, sí, sí De verdad te lo digo La cosa está muy mal Muy mal Muy mala la cosa Muy amable Y gracias a ti por invitarme Es muy bonito tu programa Gracias, gracias Muy bonito El tipo, usted no conoce el tipo Es por aquí No, yo no lo había visto Nunca lo había visto Nunca lo había visto Es un freco Porque hay gente que se mete así No, freco no Lo que pasa es que él pinta delincuentico Él pinta delincuentico Él pinta delincuentico Usted tiene la carita Como que usted era un delincuentico Antes, usted, oye ¿Cómo delincuente? Usted tiene la cara Como que usted era un delincuentico Antes Yo no lo conoce ¿A usted lo conoce? No No Me engañó ahí Me engañó No, yo no lo conoce Él es con el suyo No, yo soy sincero Es que si no fuera con el suyo No, Sandy Pero así era con el otro Si soy yo Eso pecozaba esto Y me excusa, eh Ah, pues eso es así Da pecozado Oigan, como que eso es así ¿Te llamo delincuente? Ahora mismo Te llamo delincuente Dale con ese bulto Pobre la cabeza Te llamo delincuente No, tranquilo Yo no quiero problemas Yo no quiero problemas ¿Eh? Yo le doy un yaguazo Y lo voy a tumbar Y lo hago al lado Está loco ¿Cómo lo que dijo? Que te va a un yaguazo Eso mismo ¿Usted va a un yaguazo Si yo a Selena? Oigan, oigan, oigan 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 Al matarle y medio ¿Eh? Usted va a un yaguazo Oigan 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 Claro, yo no me puedo volver loco Porque me entiende Él no está bien de la cabeza Y yo no me puedo poner ¿Te llamo delincuente? Oigan, oigan Tiene problemas psicológicos Psíquicos y psicológicos Él tiene problemas ¿Me entiende? Entonces yo no me puedo comparar con él ¿Me entiende? Porque yo estoy estable Pero él no está muy bien Mentalmente él no está bien Oigan, está loco Estable y está diciendo Que la cosa está mala Estable y está diciendo Que la cosa está mala ¿Eh? Y de qué que se ríe Pero la gente no puede estarse ríendo Estable y está diciendo Que la cosa está mala ¿Qué problema, eh? Madre, es con el suyo Yo me di cuenta No, es con el suyo ¡Hey! Yo te digo, yo te digo Yo te digo No, no te llevo ¿Qué tal? Dígame, le voy a dar Le voy a dar un plazo Le voy a dar un plazo Mira, corta Corta la vaina aquí Corta esto Dale su play Dale su play Dale un plazo Agarra ahí Vamos, si se te pella Dale un plazo Yo entiendo, brother Vamos Coño, pero Yo pa' mí, pa' mí Que tú andas a coger Tú andas a coger Creo yo Una bandera De nada Oye, ahora Oye Disculpa Disculpa La incomodidad Yo juré Que no iba a ir contigo El muchacho No, no, no No lo conozco De verdad No es con el tuyo Primo tuyo No, no, no Nunca lo había visto ¿No están combinados Ustedes dos? No, no Jamás Jamás ¿Cómo te voy a hacer Una cosa chica? Pero ¿Cómo la gente Esto es algo Muy delicado Para nosotros Estar relajando Yo lo conozco ¿Cómo una gente Se puede acercar Mira No, no, no Polo, Polo 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 Ah, pero tú te va Ey Güey Tú te va a llevar De él entonces Te conocen Te conocen Usted se conoce Pero es que yo No lo conozco Pero tú me conoces A mí Pero a él Yo no sé quién es Polo 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 Dios mío No Andan juntos Los dos Andan juntos Los dos No viejo Yo que voy a trabajar Yo voy a trabajar No, es que no Yo no lo conozco Sandy Te soy honesto Y sincero No, pues la bienvenición No, no crees Mi bispe Disculpa No, tranquilo Sandy Yo no le puedo hacer Un problema Yo no le puedo dar A ese tipo El trompón ahí No No, tú estás loco Yo me vuelvo un problema Después ese tipo Me hace echar espalda No, de frente Pero me puede agredir Pero yo le puedo dar ahí Un yaguazo Y lo voy a tumbar Un botellazo No puedo hacer eso Muy amable gracia ¿Eh? Dacho, ¿qué es lo que está diciendo Que tú me vas a dar? Dacho, ya Que me está aquí ya Tate tranquilo Pero no te dicen lo que tú me vas a dar Porque tú no sales conmigo, Polo Tú no sales conmigo Tú no sales conmigo Estoy hablando seriamente Tú no sales conmigo Tate tranquilo Tú no sales conmigo Tate tranquilo Tú no sales conmigo Viejo, tate tranquilo Venga Tate tranquilo Ah, pero no me está diciendo Lo que tú me vas a dar Yo no te voy a dar Yo no te voy a dar Dale, va 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 ¿Cómo está la economía para ti? Dame un segundo, Brol ¿Cómo está para ti este momento la economía aquí? Eh, bueno La economía aquí Vamos a decir que está Vamos a decir regular ¿Regular? Sí, tenemos aquí a un ingenio A una compañía La economía está mala Y hay que decir la verdad Pero dame un segundo Que no es contigo Lo que pasa es que Aquí tenemos Y no se puede ser tan baboso No se puede hablar tantas plumas La economía está mala Eh Corta ahí Vamos, vamos de nuevo Vamos de nuevo Hermano, dame un segundo Que con el caballero aquí hermano Por favor Dame un segundo ya Pero dame un segundo papá Discúlame No estoy en música ahora mismo Hermano Eh, dime una cosa La delincuencia ¿Cómo está en este momento aquí? Para ti Bueno, la delincuencia Es algo muy fatal aquí La verdad que sí Ah Esto está acabando con nuestra Eh Con esta juventud La delincuencia Que no hay delincuencia Y no ¿Y usted de aquí hermano? ¿Cómo que si yo soy de aquí? ¿Qué hay de atrás del chola? ¿Cómo que si yo soy de aquí? ¿Usted de aquí? ¿Atrá del chola? Sí, pero oye Mira, no se está imprudente Pero dame un segundo Estoy con el caballero aquí Y tú lo conoces ahí No, no, no Yo no lo conozco Repito Vamos a repetir de nuevo Porque coño Hermano, saludos Buenas tardes Buenas tardes ¿Tú eres de aquí de la Romana? Sí, yo soy de aquí de la Romana ¿Por qué a qué te dedicas? Yo trabajo, Sandy Y unos cuantos negocios Que tengo Que emprendí Realmente ¿Y que la cosa está mal? ¿Y que la cosa está mal? ¿Y que la cosa está regular? ¿Y que trabaja? Yo Yo trabajo con unos turcos ¿Con unos turcos? Sí, con unos turcos Que está aproximadamente A unos Ocho, nueve kilómetros De aquí ¿Cómo está por aquí La electricidad Los opagones, por ejemplo? Ah Bueno Los opagones No había opagones Pero esta semana De lunes para acá Los opagones Estaban fatal Fenomenal ¿Qué tal es que tú vives? En Haití ¿Por qué no hay opagones Detrás de Chola? ¿Que no hay opagones? Que no hay opagones Detrás de Chola Oye, dije que no hay opagones ¿Cómo que no hay opagones, hermano? Tú andas con él Ahora mismo hay opagones Ahora mismo Tú andas con él No, yo no ando con él Ve acá, ve acá Ve acá Tú quieres entrevistar con él Ven, ven, habla, ven Cuando él acabe contigo Pues tú estás hablando de disparate Ahí Dios mío Porque Ven, ven, ven Ven acá Ven Ven Ven, mierda, no, no Que tú estás fea para la hora Ven para que Anda, ven, ven para que tú Sandy No, 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 bro Pues bien, Sandy Es como dice este joven Que ese tipo de persona Esos tipos de personas así como él Yo los mido No, no, yo los mido en una forma diferente Te digo por qué Porque veo que son una basura en la sociedad ¿Me entiendes? Es una basura Es una basura Yo me mantengo yo Yo me mantengo yo Yo no recibo nada del gobierno Yo no Pero que la cosa está mala Óyeme Lo que pasa es que en este país La gente no entiende Que el que tiene No va a ver que la cosa está mala Pero el que no tiene Va a ver que la cosa está mala Mano, te agradezco Mano, disculpa Para allá Para allá Para allá Para allá Para allá Para allá Podemos ver como la gente Se activa aquí en República Dominicana Como también la gente reacciona En República Dominicana Cuando hacemos el imprudente O el encuestazo con el imprudente Señores Qué tiempo más necio Por Dios Qué hombre que es insoportable Qué indecente Recuerden que el flow Es The Grand Sport La pinta El tichet La gorra The Grand Sport Aquí en República Dominicana También suscríbanse Y activen la campanita Y dejen sus comentarios Denle a me gusta El imprudente Qué vainilla